¿Qué es Lorenzo Lotto? Lorenzo Lotto fue uno de los pintores más singulares y fascinantes del Cinquecento italiano y uno de los grandes retratistas de la historia. Nació en Venecia en el año 1480 y murió en Loreto a 76-77 años. Fue un pintor nómada que trabajó principalmente en su Venecia natal, a la que volvió varias veces, en ciudades importantes de la terraferma veneciana, en las marcas, y tuvo un pequeño episodio en Roma donde llegó a trabajar en el Vaticano. Si Lotto ocupa un lugar de honor en la historia del retrato es porque, según Bernard Berenson, el historiador del arte que lo rescató a finales del siglo XIX, fue el primer pintor que se preocupó por reflejar los estados de ánimo de los modelos. Entendió que el retrato era algo más que la representación física del individuo, algo más que representar su estatus social, e intentó ir a la parte más oculta, más sensible de su personalidad. Como tal, señaló que era el primer retratista moderno, y esa es la opinión que ha prevalecido hasta nuestros días. Su libro sobre Lotto es 1895, pues nos damos cuenta que era prácticamente contemporáneo de Sigmund Freud y de las teorías del psicoanálisis. En un momento en que la sociedad europea, la sociedad mundial, está cada vez más interesada por excavar en lo que es la psicología de los personajes, pues Berenson presentaba un pintor que había hurgado, por decirlo de alguna manera, en las mentes de sus modelos. Fue un retratista distinto a todos los demás. Lo fue por varias razones. En primer lugar, por la variedad de tipologías que empleó. Hay algunos retratos que por primera vez aparecen en la pintura italiana de su mano. Por ejemplo, el retrato matrimonial, el unir a los dos cónyuges en un mismo espacio pictórico. Fue también importante por el simbolismo, a veces aparente, a veces oculto, de muchas de sus composiciones. Fue importante también por el valor que le dio a los objetos. Y fue, en definitiva, importante porque de alguna manera se alejó de las corrientes principales de lo que era el retrato italiano de la época y ofreció una alternativa que gustó especialmente a una alta burguesía que buscaba unas formas de expresión y de representación distintas. Hay retratos de muchos tipos. En sus inicios, pues evocando lo que había sido el mito de Antonello de Messina, ese pintor siciliano que había trabajado en la década de 1470 en Venecia. Aunque Lotto nació pocos años después, el mito de Antonello de Messina seguía todavía vivo a finales del siglo XV, cuando Lotto empezó a pintar. A partir de ahí, pues es un pintor que va asumiendo y va conociendo a otros grandes retratistas. Se nota el influjo que tuvo, sin duda, Alberto Durero, el gran pintor alemán. Cuando estuvo en Roma, conoció lo que eran los modelos de Rafael y de Leonardo, contemporáneos suyos, como pueden ser Cariani o Saboldo, y ya en la década de los 40, pues el influjo del que fue el gran retratista de la época, que fue Tiziano. Bueno, todas estas influencias, de alguna manera, se unen en el crisol pictórico que es Lorenzo Lotto, pero sin que ninguna de ellas se imponga. Es decir, todos son elementos para construir un lenguaje que es absolutamente único y absolutamente irrepetible, cual es el de Lorenzo Lotto como retratista. La exposición incluye una serie de obras religiosas que incluyen tanto retratos de donantes como criptorretratos, es decir, personajes que se hicieron retratar como figuras religiosas. Existen también otros criptorretratos individuales, por ejemplo, de frailes dominicos, que se hicieron retratar con los atributos de los santos, de los cuales eran particularmente devotos. Pero también tenemos retratos de mujeres, patricias probablemente venecianas, que se retratan como si fueran Lucrecia, la heroína romana, el símbolo de la castidad marital, sin duda, pues transmitiendo un mensaje claro en un contexto matrimonial. Son retratos donde los objetos juegan un importante valor, objetos que a veces tienen un simbolismo y otras veces son simplemente testimonio de la cultura material de la época. Una de las innovaciones de la exposición es precisamente el mostrar objetos similares a los que aparecen en los retratos. Lotto fue un modesto coleccionista de objetos y quien colecciona objetos desarrolla una especial sensibilidad hacia ellos, le interesan sus texturas, le interesa cómo la luz refleja sobre ellos, y todo eso va a tener luego traslación en sus retratos. La exposición incluye finalmente una serie de dibujos atribuidos a Lorenzo Lotto en torno a sus retratos. Son dibujos que nunca antes se habían expuesto en compañía de los retratos pintados, son dibujos de muy variada naturaleza. Hay obras procedentes de todos los grandes museos europeos y americanos, hay obras procedentes de la National Gallery de Londres, del British Museum, de Berlín, de Viena, del Museo del Louvre, del Metropolitan, prácticamente, como digo, todos aquellos museos que tienen obra de Lotto y que son muy plenamente conscientes de su importancia dentro de la historia del arte. Y dentro de Italia me gustaría señalar la generosidad de algunas instituciones eclesiásticas que nos han prestado para la exposición palas de altar, es decir, cuadros delante de los cuales habitualmente está rezando la feligresía y que, por lo tanto, suponen un esfuerzo adicional el prestarlo. Todo ello unido constituye una invitación a adentrarse en el fascinante mundo del retrato de Lotto y hacerlo por primera vez, puesto que la exposición es la primera dedicada en España o en cualquier otro país a esta faceta de retratista de Lorenzo Lotto. Gracias.